Esto que estás viendo es Sanadú, el boliche con habitaciones, que está en la niata tigre, y lo que estás viendo es eso, por ejemplo la mesa, esto es la misma noche en la que murió Natacha High, ahí adentro, así es el lugar y así estaba el lugar. Se habían mostrado fotos y estos son videos, es un lugar extraño, ahora con 8 tiros vamos a contar todavía más cosas, contradicciones porque hay un detenido, esa es una de las habitaciones, se puede ver una mesa, en otro de los videos con restos de una noche agitada. La detención del hombre que fue esa noche con Natacha fue uno de los temas del día, ¿por qué? Porque las contradicciones en ese testimonio hicieron que termine preso, pero sobre todo abrieron una cantidad enorme de preguntas en esta investigación, que tienen que ver con las cámaras, el seguimiento que hacían las cámaras a los movimientos mientras estaban ahí, y tienen que ver con el celular de Natacha High, ahora te lo vamos a contar todo, está Nacho Otero con nosotros, que tiene muchísima información y respuesta a muchas de las preguntas. ¿En quién es el dueño de ese salón de eventos también? También es extraño, y sí, estos son los videos del lugar en el que murió Natacha High, la noche en la que murió ahí, lo más importante tal vez sea la mesa. Esa mesa. Paso, y hay restos de varias cosas. Las cámaras internas del lugar en filmaciones de esa misma noche, después, ¿no?, de la aparición de Natacha High sin vida y el llamado al 911. Esas son las imágenes de adentro del lugar, esa propia, esa misma noche. Nacho.